¿Cuál fue el objetivo de dejar una buena imagen ante la gente? Que está para más, que queremos más, que queríamos más y bueno esperaremos si llega a haber una mínima chance de aunque sea todavía soñar con algo, bienvenido sea y si no creo que este grupo para lo que viene tiene que afrontarlo de la mejor manera siendo protagonista como lo es siempre y cuando no se puede ponerse el overall y defender. Yo llego acá por medio de Felipe de la Riva, después él me llama diciendo que se tenía que ir y bueno cosas entendibles del fútbol, yo ya había acordado acá y bueno estaba todo bien así que bueno por ahí cuando llegué también sentí eso que los primeros partidos no podíamos ganar, empatábamos, perdíamos. Y bueno después por suerte el equipo cambió, cambió muchísimo creo que desde la cabeza el partido con el Almirante acá fue un partido clave y determinante donde creo que ahí todos nos pusimos con el objetivo del overall y los que tenemos que jugar jugamos entonces eso creo que es muy importante. Como te decía creo que este equipo, Flandria tiene que aspirar a más, creo que estamos para más, les jugamos igual a todos los equipos y por ahí por detalles se nos escapó pero creo que estamos para mucho más. Sí, sí, yo tengo un contrato de un año y medio más así que estamos muy contentos con mi señora, la verdad que acá esto más allá de un club es una familia, están todos los días, siempre hay uno preguntándote cómo anda y eso es muy importante y bueno la verdad que ahora se viene lo más lindo para mí también que es el nacimiento de nuestro hijo y eso nos pone la verdad que muy contentos y también quiero dedicarle a ella que se banca todo y está conmigo a muerte. Bueno vino con un gol bajo el brazo y se te vio en el festejo, ¿no? Sí, sí, creo que ya por ahí del equipo donde venía había hecho justo, me había tocado hacer tres goles y ya se lo había dedicado a él y bueno acá no había podido convertir, la verdad que se me venía negando pero bueno todo llega, cuando uno se lo propone todo llega. Es importantísimo, el torneo todavía no terminó y eso es lo que destaco de este grupo, que nos queda un partido más y tenemos que tener esa luz de... de motivarnos, de ir a buscar el partido allá con italianos y tratar de dejar a Flandre lo más arriba posible también pensando en el torneo que viene.